Hoy estamos aquí en Venedor, también con una cita muy especial. Estamos aquí con Premier Bus y con Juan Escribano. Hola Mario, buenos días, ¿qué tal? Buenos días Juan. Juan, una pregunta, tú aquí, autobuses, Premier, Venedor, la Costa Blanca, ¿qué ofreces tú justamente? Pues claro, sí, mira, te cuento Mario. Nosotros somos una empresa que llevamos mucho tiempo trabajando aquí en lo que es la Costa Blanca, en Venedor en concreto, y ahora hemos dado un paso más en busca de la calidad. Nos hemos asociado con otra empresa en Alicante más grande, muy importante, y estamos tratando de diferenciarnos dentro de lo que es el sector por la calidad en el servicio. Hemos apostado por invertir en autobuses de alta gama, con mucho más confortables, y nuestros conductores les exigimos que sean muy, muy profesionales. Y eso se nota, sobre todo el cliente lo agradece, porque los viajes de autobús los tiene mucho más cómodos, son mucho más cómodos. De eso hablamos antes, hay que diferenciarse, y vosotros también traéis una gran seguridad, y también experiencia, y eso también es muy importante para nosotros como clientes para estar en Autocar. Sí, está claro, porque, y además eso se traduce mucho en lo que es el cliente. Nosotros tenemos clientes de todo tipo, y cada vez hacemos servicios muy, muy, muy diferentes. Por ejemplo, trabajamos mucho en Europa, hacemos mucho circuito europeo, trabajamos mucho con el sector público, haciendo transporte escolar, institutos, también hacemos excursiones de todo tipo. Somos una empresa que se mueve y que eso se nota, y la gente está muy contenta y siempre repite. Qué bueno, nacional e internacional, y una gran compañía. Juan, me dijiste que tienes una sorpresa para nosotros en el blog Trip Costa Blanca, que van a venir aquí 50 de los mayores especialistas en turismo 2.0, que justamente, ¿cómo nos vas a sorprender? Bueno, vale, pues ha llegado el momento de desvelar las sorpresas, sí. La verdad es que agradeciendo pues esta colaboración y lo bien que nos habéis tratado, pues queremos daros las gracias de una manera, pues aportando dos autobuses de lo mejor que tenemos, dos autobuses de alta gama, muy bien equipados, que muy cómodos para que hagáis el trayecto de lo que es de Denny a Carpe, después de comer, y que estéis muy, muy a gusto. Ya veréis cómo acabaréis contentos. Qué bueno. Además, es después de la comida iberistmera, y es que hoy mismo, hoy día, está cocinando en Bruselas, representando a España, en el gran Bucuis Europe. Bueno, y vosotros, no os recojáis, seguramente van a tomar una cerveza ahí. Perfecto, perfecto. Y quien quiera echar la siesta, la echará muy cómodamente, ya veréis. Bueno, Juan, una cosa que siempre voy a preguntar, una anécdota divertida tuya, que nunca vas a olvidar que he pasado. Tenemos miles, porque trabajando aquí en los autobuses, siempre pasan cosas, muchas. Mira, me viene a la cabeza una, me contaba un conductor amigo, que en un viaje, en un circuito europeo que hicimos, se subió a un cliente de origen mexicano, que quería lanzarse el parapente en Madrid, desde una torre de Madrid. Y el parapente estuvo en el autobús, porque lo que no sabía el cliente es que, el circuito iba a París, Berlín, Berlín, Suiza, Suiza, Italia, Italia, más de 20.000 kilómetros el parapente en el maretero, hasta que consiguió por fin lanzarse. Bueno, yo creo que el parapente ha ganado de viaje, de kilómetros, de kilometraje. Deje más largo. Bueno, me alegro mucho. Me despido aquí de Juan Escribano, de Premier Bus, aquí de Venedor de la Costa Blanca. Nos vimos en el blog Trip Costa Blanca del 11 a 13 de mayo. Bueno, muchas gracias y hasta pronto. Nos vemos. Gracias.